La Universidad Johns Hopkins informa que el mundo llegó a los 100 millones de casos de COVID-19 con Estados Unidos, la India y Brasil como los países a la cabeza de la estadística. Cabe destacar que en tan solo dos meses y 18 días se duplicaron los contagios, ya que la cifra de 50 millones de casos se había alcanzado el pasado 8 de noviembre. Con 25.362.794, Estados Unidos es el país con el mayor número de infectados, le sigue la India con más de 10.676.000 enfermos, Brasil que ya superó los 8.871.000, Rusia con más de 3.716.000 y cierra el top 5 al Reino Unido con más de 3.700.000 contagios. Entre los países latinoamericanos, los demás contagios son Colombia, Argentina y México, ocupando los puestos 11, 12 y 13 en todo el mundo. En cuanto a muertes, el mundo alcanzó los 2.149.818, siendo Estados Unidos el país con la mayor cifra de fallecidos, con 423.010. Le siguen Brasil y la India, mientras que México le gana el lugar a Reino Unido con 150.273. Estas cifras se dan a conocer semanas después de que se hayan puesto en marcha campañas de vacunación contra la COVID-19 en varios países y en medio de un repunte global de casos tras la detección de nuevas mutaciones del virus en países como Reino Unido, Brasil y Sudáfrica.